Los bomberos en Australia aprovecharon este martes la mejora de las condiciones meteorológicas para reforzar las defensas ante los casi 200 incendios que arden en el sureste del país. El servicio meteorológico prevé que las lluvias y las temperaturas más moderadas se mantengan hasta al menos el jueves. Un respiro que los bomberos aprovechan para contener el avance de las llamas y tomarse un descanso antes de que las condiciones se empeoren de nuevo el viernes. En el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por el fuego con 20 de los 25 muertos registrados hasta el momento, unos 2.600 bomberos trabajan para extinguir o impedir el avance de 130 focos que siguen activos en la zona. En ese estado, 1.588 casas quedaron destruidas, aunque la cifra aumentará a medida que se acceda a todas las zonas afectadas. El primer ministro australiano Scott Morrison, fuertemente criticado por su gestión de la crisis, anunció el lunes una dotación de 1.380 millones de dólares para financiar la recuperación de las zonas afectadas durante los próximos dos años. Los incendios, considerados entre los peores del siglo, han calcinado al menos 6 millones de hectáreas de terreno, lo que equivale a dos veces la superficie de bélgica.